Hola que tal amigos de youtube, el día de hoy voy a estar hablando de Santiago de Chaguelo Montaner no se hablan o problema resuelto Pero antes de comenzar este video quiero que te suscribas a este canal y le des un like a este video Bueno Santiago de Chaguelo Montaner se dejaron de seguir en Instagram desde hace unos meses Pero la pregunta es, aun después de esos meses que pasaron no se hablan o ya es problema resuelto Pues yo les digo que todavía no se están hablando, ¿por qué? Porque Camilo eliminó varias fotos de las canciones Millones y Machu Picchu y también de Ropacara Fue un comentario que me llegó y fue a revisar si era verdad o era mentira porque todo lo reviso y si es verdad Camilo eliminó muchas fotos que tenía con él, o sea en Reyes de Instagram Eliminó varios videos que tenía con él y los eliminó, ya no están Dice que hubo una entrevista en donde Santiago de Chaguelo se pronunció de eso Y dijo que no, que estaban dando lo normal con Montaner y que se hablaban y todo y que ellos no estaban peleados O sea no sé si es mentira esta entrevista o qué Pero o sea yo me puse a analizar a Evaluna y a Ricardo Frascari los shippean y no se dejan de seguir Y a Santiago de Chaguelo y a Evaluna también los shippean Pero o sea si poniéndole lógica, Ricardo Frascari y Evaluna lo shippean todo el tiempo Y ellos nunca dejaron de seguir Entonces Evaluna y Santiago de Chaguelo se dejaron de seguir y fue por otra cosa Yo digo que fue por una canción en la que no se pusieron o fue de acuerdo O sea esto quiere decir que los Montaner y Santiago de Chaguelo todavía están como peleados O no se hablan por alguna razón Yo digo que fue por una canción que no se pusieron de acuerdo Bueno en conclusión Los Montaner y Santiago de Chaguelo siguen sin hablarse Por alguna razón Yo digo que es por una canción que no se pusieron de acuerdo Bueno espero que les haya gustado el video de hoy Y antes de eso Quiero mandarle un gran saludo a estas personas Si tú quieres ser saludada solamente te comenta Yo te saludo Y te invito a que me sigas en Instagram Ahí también subo información importante Incluso 57 Carías de Disney y de Nickelodeon Y que tengas un buen día, tarde o noche Chao Chao